Til Salozano no se queda callada y arremete contra Magali Medina. La vengadora no se quedó callada y opinó sobre el posible regreso de la hurraca a la pantalla chica. Para Tilly, la ex conductora debería dedicarse a rajar, pues en eso es buena. Yo lo dije cuando me entrevisté con ella. No es una persona audaz, capaz, ella simplemente es buena para rajar, pero a veces cruza chicotes y se contradice ella misma. Fueron tres, cuatro, cinco veces que me ataca, declaró Til Salozano durante una transmisión en vivo de Trome. Pero eso no fue todo. La mejor amiga del zorro zupe aclaró que ella no ataca a Magali Medina, sino que se defiende después que la hurraca la menciona. Por eso, Til Salozano no se queda callada viendo cómo la critican. No tengo tiempo para estar respondiéndole a la señora que está aburrida. Yo respondo cuando me da ganas de responderle. Está en Europa pensando en mí. Ella friega, fastidia, todo, pero a ella no se le puede decir nada. Por si eso no fuera todo, Til Salozano le mandó un misil a Magali Medina y a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. Está en Europa con el marido y está pensando en mí. Fácil el marido no la tiene bien entretenida. No la entiendo. Til Salozano se refirió al posible regreso a la televisión de Magali Medina y le recordó uno a uno los fracasos que tuvo en su último año en Latina. La Vengadora incluso recacó que sus programas solo llegaban a dos puntos de rating. Claro está que después de hacer dos puntos de rating en su último intento de volver a la televisión, es que la gente no la acepta. Eso está clarísimo. No le fue bien, en nada. En el noticiero le fue mal, en el programa que tenía de magazine también. Yo creo que es buena para algo. Es buena para el chisme y para rajar. Si ella quiere regresar a la televisión, debería volver al chisme, que es lo único que sabe hacer, finalizó la Vengadora.